Por organizar toda esta movida, loco Que es por el rock, por el car-rock y el metal Es un gusto para mí estar aquí Vamos a hacerlo cortito Después voy a invitar a un guitarrista de acá de Catamarca Así llamamos un par de temas Vamos con una canción que se llama Cold Rain Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!